Buenas noches para todos Bueno pues quiero darles nuevamente la bienvenida A una charla Digamos que toca la temática de Los beneficios que tiene Consumir Oriflame Justamente para Ayudar al medio ambiente Para las personas que de pronto no me conocen Soy Juan Carlos Borja Empresario Oriflame De la red de Joana Oñate Soy químico farmacéutico de la Universidad Nacional Con el estudio de posgrado en química Productos naturales Entonces pues La idea del día de hoy En esta fría noche Es hablar justamente De cómo cuidamos el medio ambiente con Oriflame No sé si ustedes habían escuchado En algún momento Un concepto muy interesante Y relativamente reciente Llamado la huella ecológica O huella de carbono Resulta que Digamos que Digamos que más o menos Desde el final de los setentas Comienzos de los ochentas Diferentes científicos Pues se dieron cuenta de El impacto que tenía Estas actividades del hombre En el medio ambiente Y en ese orden de ideas Digamos que Justamente ya finalizando el siglo pasado Empezó toda una tendencia A Digamos a A hacer cálculos De qué tanto Impactaban las actividades del hombre En la tierra Y se desarrolló ese concepto El de huella ecológica Que en palabras sencillas Sería algo así como Qué tan rápido Nosotros consumimos O qué tantos recursos Consumimos nosotros De la naturaleza Y digamos que Se compara Ese ritmo de consumo De esos recursos naturales Con la capacidad Que tiene la tierra De regenerar esos recursos Y lo que se ha visto Es que Digamos que En países principalmente Desarrollados Las personas Digamos que Por diferentes actividades Como utilizar Todo el tiempo El automóvil Hacer uso de ciertas Ciertos materiales Derivados del petróleo Emplear muchísimo papel Plástico Bueno Y otras Tantas actividades Digamos que son Cosas que han impactado Negativamente Al medio ambiente Y Digamos que Lo que dicen Algunos expertos Es que Si tuviéramos Un nivel de consumo Digamos que Tan alto Digamos que No tan consciente Como el que tienen Países como Estados Unidos Si todo el planeta Tuviera ese nivel De consumo Se requeriría Más de un planeta Completo Para poder Satisfacer las necesidades De la gente Se requerían hasta Casi dos o tres veces El planeta tierra Para poder Satisfacer esa demanda Entonces Evidentemente Necesitamos Tomar conciencia De nuestras acciones Y de que tanto Impactan en el planeta Y bueno pues De pronto Una de las De las Cosas que De pronto No son muy significativas Pero Impactan negativamente Al medio ambiente Son El uso De unas De algunos productos Cosméticos Convencionales Que pues Ustedes Muy bien conocen Que están en el mercado Muy accesibles Pues seamos Asequibles De pronto Al bolsillo Pero No muy amigables Con el medio ambiente Muchos de esos Cosméticos De hecho son Elaborados con Ingredientes derivables Del petróleo No sé si ustedes Sabían de pronto Eso Igualmente Cuando Nosotros Por ejemplo Realizamos No sé Tomamos un baño O nos lavamos Los dientes Bueno Digamos Muchas actividades Relacionadas a la higiene Y cuidado personal Digamos Que se realizan Con algunos productos Algunas personas Lo realizan Con algunos productos Convencionales Que terminan Justamente Descartándose Por el sifón Y afectando Algunas fuentes Hídricas Ríos Mares Y pues Digamos Que algunos estudios Han detectado Esas sustancias En cantidades Pequeñas Pero Significativas Justamente En esos ríos Mares Y eso pues Evidentemente Puede afectar La fauna Y flora De esos ecosistemas Igualmente Muchas de estas aguas Como ustedes Muy bien lo saben Se utilizan Para consumo humano O uso humano Y pues Evidentemente Pueden Afectarnos También ¿No? Igualmente Igualmente Pues Por cuestiones Más que todo De legislación Muchos de esos Productos Cosméticos No cuentan Con estudios De la toxicidad A largo plazo Lo que Digamos que Nos Genera cierta Inquietud O duda A la hora De emplearlos Porque no sabemos De que forma Se va a afectar Nuestra salud Si hacemos uso De esos productos A largo plazo Por mucho tiempo Entonces Pues En cuenta Todo esto Pues Oriflame Digamos que Cuenta con toda Una Política De responsabilidad Amigable Al medio ambiente Digamos que Todo eso Fue reconocido Con una serie De certificaciones O sellos De calidad Otorgados Por entidades Independientes Que garantizan Justamente Ese compromiso De Oriflame Con la tierra Digamos que Dentro de Varios sellos Tenemos Por ejemplo Esos tres Que ustedes Pueden ver En la Diapositiva De pronto Por el cambio De fuente Hubo algún Inconveniente No se alcanza A ver muy bien Pero pues Yo más o menos Les comento En que consiste Cada uno De los sellos El primer Sello Que está En la parte Superior Es la certificación De extractos Naturales Entonces Pues Todos esos Productos De Oriflame Digamos que Emplean Extractos Naturales Y Muchos de ellos Son de origen Vegetal Obviamente Oriflame Pues es Consciente Que muchas Especies Son De pronto De pronto Digamos que Tienen Peligro De extinción O Se encuentran En áreas Ambientalmente Sensibles Entonces pues Oriflame Intenta En la medida Lo posible No hacer uso De esas plantas ¿No? El segundo Sello Que ustedes Ven en la Diapositiva Es la certificación ECOCERT Y pues Simplemente Es un sello Que se le otorgó Oriflame Con el cual Se garantiza Que Estos productos Cuentan Con Ingredientes Obtenidos De fuentes Naturales Controladas Renovables Que pues Obviamente Se hace Una explotación De esos recursos De manera Sostenible Ética ¿Sí? Y el tercer Sello Que es el Sello O certificación FSC Que es Como una sigla Correspondente Al Forest Stewardship Council Y pues Damos que Ese se le otorgó Oriflame Porque pues Los productos Están elaborados O se empacan Mejor Con materiales Por ejemplo Como cartón Y papel Obtenidos De bosques Certificados O sea Bosques Que evidentemente No están En áreas Digamos Sensibles Ambientalmente Que pues Son bien Bien gestionados Entonces Fíjense No más Con esos tres Ellos El compromiso Que tiene Oriflame Con el medio ambiente Y justamente De esa forma Pues también Disminuimos De cierta manera La huella De carbono O huella Ecológica O impacto Que nosotros Tenemos en el Medio ambiente Bueno También Una cosa Muy interesante Que hace Oriflame Es justamente Evaluar No solamente La parte Cosmética Sino Lo relacionado Al empaque Y embalaje De esos productos Teniendo en cuenta Que los cosméticos Convencionales Justamente Se empacan O envasan Con plástico Y pues El plástico Evidentemente Se elabora A partir del Derivador Del petróleo Y pues Desafortunadamente Mucho De ese plástico Que se desecha Por ejemplo En las canecas Que tenemos En las casas Terminan Por ejemplo En rellenos Sanitarios O Finalmente Se incineran Y Se liberan Sustancias A la atmósfera O al medio ambiente Que son muy Tóxicas Igualmente Pues Digamos Muchos de esos Productos convencionales Emplean también Papel Cartón Que pues Digamos Que se obtienen Muchas veces De fuentes Que no son Controladas Muchas veces Desconocidas Por lo menos Para el usuario Y Pues Me causó Digamos Que un impacto Muy grande Lo que En alguna oportunidad Yo leí Para preparar Justamente Esta presentación Para ustedes Y es que En los últimos 40 años Hemos Casi que aumentado 4 veces El consumo De papel En el mundo Entonces Pues Digamos Que es un llamado Atención Justamente Para Ser cada vez Más conscientes De Disminuir En la medida Lo posible Ese consumo De papel Cartón Y Otras Otros materiales Pues que se obtienen A partir de árboles Entre otras Y pues Digamos Que la previsión Desafortunadamente Es que si seguimos Con ese ritmo De consumo De estos materiales Pues Casi que Va a desaparecer Las principales Selvas tropicales Del planeta Más o menos Hacia Mediados de este siglo Según algunas Previsiones científicas Entonces Vemos que es algo También Que se debe tener En cuenta ¿No? Igualmente Pues hay productos Que Vemos que se emplean Cotidianamente Que pueden afectar La capa Ozono Esta capa Como de pronto Ustedes ya habrán Escuchado Pues nos protege De radiación Solar Que es Digamos que Perjudicial En En ciertas Intensidades Entonces pues La ideal Sería no Emplear Esos productos Que afectan La capa Ozono Porque pues Digamos que Como ya se ha visto Se ha afectado Digamos que En las últimas Décadas Dicha capa Y se espera Que la temperatura Promedio Mundial Aumente Más o menos Entre 2 a 5 grados Ya sea A finales De este siglo Entonces ¿Qué tipo De Planeta Queremos heredarle A nuestros hijos O nietos? Y pues Ustedes saben Que El aumento De la temperatura Mundial Puede afectar Muchos ecosistemas Tanto en el mar Como en Las selvas En la tierra Bueno en fin Entonces Justamente Oriflame Digamos que Tiene una Conciencia Justamente De todos Estos hechos Y También fue Igualmente Reconocido Con Otros Ellos Adicionales Justamente Porque Ese compromiso Que tiene Esta empresa Es muy grande La primera Certificación Que ustedes Ven Por ejemplo Que tiene Un logotipo Que es un Triángulo Verde Con letras Azules PE Es una Certificación Que Se lo tocó Ya que Ya que ellos Emplean Envases Plásticos Que son Reciclables Y Biodegradables Entonces De esa forma Pues Reducimos Significativamente Los desechos Que van a impactar Negativamente El medio ambiente También Ellos Pues Elaboran Como Ustedes Ya Muy bien Lo Vieron En una Diapositiva Anterior Empacan Esos productos Con Papel Cartón Que Pues Solamente Se obtiene De fuentes Controladas La Certificación Que ustedes Ven Con un Logotipo Del Planeta Tierra Azul Es una Certificación Que Se le Otorga A Auri Flame Porque Los productos Que vienen En presentación Aerosol No contienen Componentes Que afecten La capa Ozono Entonces Otra garantía Más de De justamente De esa Confianza Y ese compromiso Que tiene Oriflame Con el medio ambiente Y la tercera Certificación Que está en un Logotipo Azul Circular Que es de 100% Garantizado Es justamente Lo que La seguridad Que tiene Oriflame De garantizar Que sus productos Son de altísima Pureza Y excelente calidad Si eventualmente Porque puede suceder Algunos de sus productos Sale defectuoso Oriflame Damos que Da el respaldo De poder Hacer devolución O reemplazo De estos productos Entonces Fíjense la seriedad Y el compromiso Que tiene Oriflame Con toda esa producción Cosmética Que realiza Ya finalizando Pues esta presentación Quería comentarles Algo que de pronto Algunas personas No saben Y es Lo que sucede Muchas veces En la industria Cosmética Y farmacéutica Y es justamente El uso de animales Para hacer pruebas De sus productos Que van a ser Al mercado Entonces Si ustedes se dan cuenta En esta diapositiva Vemos varias imágenes Un poco Impactantes Pero que muestran Justamente Que Digamos Que tipo de ensayos Se realizan En algunos animales Por citar Varios ejemplos La espuma A afeitar Digamos Que se Puede Probar O testear En diferentes animales Y lo que se hace Es Pues Aplicarles O administrarles Dicha espuma Vía oral Para verificar Qué tipo de impacto Tiene por ejemplo En el estómago O en el tracto digestivo Del animal Esta espuma En caso de por ejemplo Ingestión accidental En un ser humano Pero fíjense Cómo se empleaba En un animal Para algo que pues Digamos que siempre Es cuestionable Finalmente Esos productos No necesariamente Son De uso obligatorio Y muchas veces Si son De pronto Opcionales Por ejemplo Los bronceadores Simplemente Se hace Por ejemplo Un Digamos Una exposición O mejor Una aplicación Tópica De esa sustancia El bronceador Sobre la piel Por ejemplo De conejos Cobayos Y pues Lo que se hace Es someter Digamos A este animal A una intensa Radiación ultravioleta Para verificar Qué tanto bloquea Esta radiación El producto Que se está probando También por ejemplo Se prueban Lacas para pelo Rimeles Pues coloretes Bueno Hay cualquier cantidad De productos cosméticos Se ensayan En animales Y pues Digamos que Siempre es algo Un poco cuestionable Digamos que Para todos Estos ensayos Uno los puede Englobar En un concepto Básico Que sería El concepto De la vivisección Y La pregunta Digamos que Me gustaría hacerles También a ustedes Es Si quisieran Hacer parte De esto Fíjense Por ejemplo De esa campaña Que ven en esa Diapositiva Que Digamos que Hace una crítica Fuerte A estos ensayos Hacen una especie De comparación Con lo que sucedería Si se hiciera En seres humanos Con tal nivel De crueldad Obviamente Si Pues Digamos que Para eso Oriflame Digamos que Ha planteado Como una alternativa De hecho Esa empresa Digamos que Marca una tendencia En Europa Al Impulsar Ciertos Ensayos De sus productos En voluntarios Humanos Y Digamos que La idea es En la manera posible Disminuir El uso de animales Para Probar esos productos Y por eso mismo Ha recibido Certificaciones Que demuestran Ese compromiso Que tiene Oriflame Justamente De respetar A los animales Y no emplearlos Para Probar Sus productos La primera Certificación Que ustedes ven En la diapositiva Que es como Un logotipo Con una huellita Justamente La obtuvo Oriflame Pues Teniendo en cuenta Que ellos No realizan Pruebas En animales Garantizan Que Evidentemente Ningún animal Ha sido Perjudicado Digamos En sus pruebas De productos Y pues Los ensayos Pues se realizan En voluntarios Humanos Obviamente Son plenamente Conscientes De las pruebas Que se le Digamos A las cuales Se verán Sometidos Y pues La idea Es Nuevamente Pues como les mencionaba No Utilizar Animales En En estos ensayos Y la segunda Certificación La certificación Vegan Muy bien Yoa Pues como dice Yoa Justamente En el chat También se hacen Estudios En Oriflame En cultivos Celulares O cultivos De tejidos Entonces pues También Es una manera En la cual Oriflame Evita utilizar Animales En sus pruebas De producto Esa organización Vegan Como se ve En la segunda Certificación De la diapositiva Es una organización De las primeras Justamente En agrupar Vegetarianos Extremos O personas Veganas Y Esta asociación Le otorgó A Oriflame Esa certificación Justamente Porque Oriflame Garantiza Que Todas sus Formulaciones No contienen Ingredientes Derivados De animales O En el caso Por ejemplo Algunas formulaciones Que contienen Por ejemplo Leche Miel Algunas derivadas Animales Pues garantiza Que evidentemente Ningún animal Ha sido perjudicado En la obtención De esos ingredientes ¿No? Pues ya además Que es como un repaso De las certificaciones Que vimos En las diapositivas Anteriores Justamente Pues Eso es un reflejo Como les mencionaba El compromiso Y la seriedad De Oriflame Con el medio ambiente Esos son solamente Las certificaciones Relacionadas A Demos A cuestiones Medioambientales Faltan Otras Asociadas A responsabilidad Social Bueno En fin Una cantidad De cosas Que Damos que A las cuales Ha comprometido Oriflame Y por las cuales Nos debemos sentir Orgullosos De pertenecer A esa corporación ¿No? Y pues Finalmente Ya Como dice la positiva Pues Yes you can O sea Tú también puedes Hacer parte De De ese compromiso Con el medio ambiente Y de esa forma Reducir Nuestro impacto Al planeta Nuestra huella ecológica Y Nuevamente Agradecerles Su participación El día de hoy Que sea muy bien Que sea muy bien